y posterior a ello entonces ya no se desciende ok entonces principalmente podríamos decir que estamos construyendo un castillo en el aire ok porque es difícil en este momento probablemente hace unos 30 años atrás era muy fácil poder proyectarse a seis meses a un año a dos años y por eso es que este modelo ha tenido mucho éxito el modelo tradicional pero hoy día sabemos que el entorno es muy rica ética el acrónimo para volátil incierto complejo y a veces ambiguo porque el mercado está cambiando las exigencias de los clientes las expectativas de los clientes el contexto en general está cambiando política política económicamente social legalmente en nuevas regulaciones entonces tenemos una proyección que a veces es muy generosa y al final nos encontramos como con algunos digamos roadblocks o algunos obstáculos que son difíciles de superar y es precisamente ahí donde el agilismo entra y toma mucha relevancia todos hemos sido testigos de lo que ha sido el 2020 esperando yo con que todos nos encontremos muy bien en este webinar cuando salud y los suyos alrededor pero por un año distinto no me gusta decir un año difícil porque de alguna u otra manera muchos sacaron un provecho de esta digamos de esta situación o de estas situaciones pero si figuremos no hagamos no una idea en este momento de que para el 2019 cerramos el año haciendo una planeación entera por los últimos cuatro meses del 2019 iniciamos el 2020 y se nos enfrentaron el tema de las abejas en el medio está el tema del coronavirus que todavía 15 meses después seguimos y de una manera muy volátil muy incierta de si apertura no apertura abrimos cerramos y vamos todo remoto vamos de manera híbrida vamos a la oficina unos días unos no el modelo económico el modelo comercial ha variado entonces qué hacemos con todos esos proyectos y de qué manera me gusta utilizar una figura aquí de kobe bryant perdimos reconocidísima del mundo del deporte pero ésta puede representar incluso a nivel interno de los equipos cuando perdemos a esa a esa figura que realmente era un buen jugador de equipo dentro de nuestro entorno de trabajo y realmente será el que dominaba ciertas o específicamente ciertos ciertas técnicas manejaba documentos manejaba conocimiento manejaba muchos elementos a veces que se estabiliza los equipos entonces el agilismo precisamente apunte a apunta en esta línea permítanme borrar una línea que hay en la presentación que creo que inadvertidamente y la coloquen no voy a poder creo que otra persona tiene que ayudarme allí con creo que la persona que la colocó puede eliminarla bien y de ese bajo ese modelo de planeación que es el otro extremo del agilismo está el modelo tradicional y el modelo tradicional que muchos discreparán pero pero hay mucha hay mucha documentación que dicta que es así que estos proyectos realmente con planeaciones muy generosas a largo plazo que han demostrado que el 90 por ciento fracasan esto va este dato va mucho más arraigado a tener y ni de iniciativas de nuevos lanzamientos de nuevos productos que se manejan a través de proyectos proyectos sólidos ya como tal no necesariamente llega el 90 por ciento pero sí es sumamente alto el número también y que de ese 10 por ciento que no fracasa el 66 por ciento cambia el plan entonces de qué estamos hablando de que habrá necesariamente que trabajar bajo ese modelo en donde se existe una planeación tan exhaustiva una formalidad tan rigurosa o hay una manera diferente de hacer las cosas y es precisamente en esta en esta misma línea que la pgp que toma dentro de la red platnet la iniciativa de iniciar a explorar siguiendo los pasos no somos pioneros en esto y seguir los pasos de muchas otras asociaciones que han dado ha iniciado la iniciativa de involucrarse en el mundo del agilismo desde cada uno de estos de sus trincheras o asociaciones como tal y precisamente esto va muy alineado con lo que es la misión y la visión de la de la asociación panameña de gestión de proyectos que es precisamente desarrollar estos gestores de proyectos y entendiendo que cada vez esta filosofía ágil y metodologías scrum kanban xp fdd cristal sin programing toda la serie de metodologías cada vez toman más fuerza más relevancia es nuestro compromiso definitivamente poder preparar a los profesionales a los sectores de proyectos a estos futuros evaluadores directores de proyectos con estas competencias y es precisamente que de esta manera entonces inicio compartiéndoles un poco lo que ha sido efectivo puntualmente el recorrido de la pgp en esa línea nosotros iniciamos puntualmente esta iniciativa el año pasado levantando lo que era la fase de planeación en efecto el hecho que seamos ágiles o que el modelo sea ágil no quiere decir o no descarta que necesita planeación existe planeación sólo que la necesaria y no existe tanta burocracia y de hecho hay una certificación que está por lanzarse para los niveles de en agil en certificación agil y que vamos a estar lanzando a partir de el mes de mayo y vamos a entrar con muchísimos detalles con todas las competencias vamos a reforzar mucho el marco de trabajo scrum y muchas herramientas como kanban sin fin y entre otras que son de que son muy populares en este en la gestión de proyectos ágil entonces había bajo el esquema de la icb 4.0 entonces teníamos que ver cómo alineábamos en función de los elementos de competencia con el estándar de la icb 4 y cómo está realmente el tema del agilismo y cuál podría ser entonces este marco de trabajo digamos el más popular que pudiésemos ir conectando para que fuese parte del pensum de ahí entonces recolectar información de cuál ha sido le han hecho algunas otras asociaciones no para copiar pero sí para inspirarnos y poder por lo menos tener una guía o un norte en qué camino dirigir y dirigirnos en cuanto a ello de ahí entonces queríamos realmente siendo bastante abiertos queríamos lanzarlo mucho antes pero el 2020 fue sumamente irregular y la coordinación tuvo sus altas y sus bajas pero si logramos en cuestión de tres meses organizarnos y tratamos de incluso este proyecto de llevarlo de manera ágil levantar lo que era la primera guía básica ya la apgp cuenta con una guía básica de referencia al allá bajo la icb 4.0 ya pasó de los procesos de revisión edición y demás y de allí entonces nos lanzamos no solamente con esta guía sino que preparamos y levantamos lo que era una biblioteca o una serie de vídeos que van a ser siendo el mundo conociendo entendiendo el momento en el que estamos en que casi todo se maneja de manera remota no sabemos cuándo vamos a regresar a vernos cara a cara entonces se levantó una biblioteca con todo el contenido en donde realmente cubrimos todos los elementos de competencia desde la perspectiva ágil de manera remota y que ya están en la plataforma de nosotros y que van a ser el contenido material para la capacitación para los niveles de de esa manera entonces había que entonces dar seguimiento para poder cumplir con las con los protocolos de homologación de instructores evaluadores para cumplir con los requisitos y en eso precisamente identificamos quienes realmente tenían ya algo de experiencia en entornos ágiles y lo que hicimos fue tomar ese grupo de personas armar ciertos grupos e iniciar lo que eran los sprints bien vamos a ver en este primer string o este primer recorrido que vamos a lograr desarrollar bueno tienes que lograr certificarte en esto tienes que terminar con esto tienes que presentar tus proyectos tienes que presentar los deportes el estar y en eso todavía hay algunos que estamos en el proceso de culminar se certifican entonces a este grupo de instructores y al final obviamente ya estamos planeando lo que es el planteamiento y calibración que está programado para el próximo año lo interesante es que en esta ocasión no vamos a tener una capacitación como estamos trabajando este modelo y que me gustaría de hecho darles todo el apoyo que sea posible al momento que cada una de las asociaciones y hermanas de la red de la net e inicie en esa orden en este paso de la iniciativa hacia los entornos ágiles poder apoyarles de cómo nosotros logramos organizarnos miembros del equipo miembros de la apgp para poder trabajar en esto simplemente levantamos lo que en agilismo se conoce como un backlog en el modelo tradicional podríamos entenderlo que es como la edt o la estructura de los de trabajo pero acá la organización tiene es distinta porque si se maneja de igual manera por fases que acá le llamamos iteraciones y eso lo que arma nuestro marco y como vieron en el anterior eran nuestras distintas fases que nos tuvimos organizando para el 2020 y preparar este contenido entonces una vez organizado entendiendo cuál es nuestro backlog nos poníamos metas de cada 30 días de cada 30 días hacíamos revisión de los entregables y las pasábamos a los stakeholders principales tenemos un grupo dirigiéndonos o estando al tanto realmente de cuáles eran los entregables y de manera incremental íbamos aumentando el producto final es el modelo exacto que apunta al agilismo en que nos ayudaba esto precisamente en que si había una apertura o había se cerraba o cambiaba el modelo o había un nuevo estándar nosotros de manera ágil nos podíamos organizar nuevamente porque los entregables estaban orientados o enfocados solamente a 30 días si algo se proyectaba algún cambio radical a más de 30 días obviamente entonces que nosotros teníamos la facilidad de poder ajustar este producto backlog y poder variar el entregable y poder adaptarlo al contexto que está donde apunta el agilismo propiamente entonces cada 30 días nosotros nos reuníamos por zoom de manera diaria nos conversamos teníamos grupos de whatsapp y adelante esto qué te parece esto debo hacerlo así debo hacerlo atrás y de esta manera entonces el equipo de desarrollo se organizaba y teníamos cada uno nuestros roles como digamos en scrum cada uno tiene un tipo de desarrollo teníamos nuestro máster tenemos un equipo de producto owners que era quien dirigía y decía necesitamos que se desarrolle una guía una biblioteca y demás y así estuvimos logrando entonces nosotros nuestro incremento tratamos de utilizar todos los elementos del marco y modelo scrum para ir familiarizándonos nosotros estábamos estimando no de lado no no documentados de la manera propia y quizás requerida o exigida por el marco de trabajo pero si levantábamos nuestro screen backlog y ahora te los voy a mostrar cómo hicimos de hecho un cambio radical del backlog y teníamos un producto backlog entregables de cada mes o cada dos meses eso en cuanto a los artefactos en cuanto al proceso el color el que les comentaba hacíamos un review y organizamos que íbamos a hacer estos 30 días diariamente nos conversábamos entregábamos y simplemente aportábamos de manera incremental al producto final y a la cuestión de tres meses hacíamos un lanzamiento o dos meses teníamos un lanzamiento que era la guía básica la primera revisión luego la edición de la guía básica luego la biblioteca los primeros vídeos y demás entonces fue sumamente interesante y obviamente teniendo nuestras reuniones diarias de que pudiéramos cambiar que pudiéramos ajustar que estábamos haciendo que estaba pendiente por hacer y tratamos de asignar uno de los roles principales que maneja el marco de trabajo scrum que de hecho el enfoque fuerte que le vamos a dar a nuestra certificación aquí sí entonces una vez presentada de qué manera nos organizamos si quiero mostrarles un poco también de cómo tratamos de conectar realmente los valores ágil con la ejecución del proyecto dado que es sumamente importante poder hacer esa separación de conceptos en el agilismo en lo que es la filosofía ágil versus las metodologías ágiles y aquí me permito unos minutos adicionales precisamente porque cuando hablamos de el agilismo que es una filosofía y una filosofía precisamente apunta a que la manera de ser de sentir de ser una mejor manera de describirlo es la manera de ser y una manera de poder ser no sepa no se puede bancar de mejor manera que poder ser fiel a los valores que dicta esa filosofía y distintamente la filosofía hoy estamos hablando de ágil quiero compartirles cuáles cuáles eran esos valores respecto a las metodologías la metodología puntualmente al ser un marco de trabajo scrum kanban extreme programing crystal y todas las metodologías feature driven development entre otras ellas ellas apuntan esto al ser marcos de trabajo apunta en él qué hacer mientras la sofía te dice que debe ser tú como persona y competencias en cuanto a competencias y demás entonces los valores ágiles dicen que debemos tener ellos colocan que las interacciones individuales dentro del equipo y el equipo deben ellos ponderan más las interacciones individuales y en el equipo sobre el lugar de procesos y herramientas que vamos a tomar ejemplos puntuales de cada uno de estos entregables completos y funcionales en lugar de documentación extensa colaboración con el cliente el cliente puede ser interno y externo y eso es sumamente importante recalcarlo en este caso estamos presentando el día de hoy eran clientes internos porque era un producto para la pgp directamente y colaboración con el cliente en lugar de rigidez en especificaciones y contratos y responder al cambio en lugar de seguir un plan y este es uno de los más fuertes que de hecho respalda el agilismo entonces vamos a iniciar presentando algunos ejemplos de ellos puntualmente interacciones individuales y de equipos en lugar de procesos y herramientas nosotros realmente no levantamos una gran documentación al iniciar este proyecto si realmente fui yo quien subir yo en un momento levantar una edt para poder llevar de alguna manera un control en función de estimación de tiempo cronograma como se le conoce pero realmente se nos tornó es sumamente complejo porque justo estaba empezando lo de la pandemia estábamos con adaptándonos a los nuevos modelos de trabajo algunos de horarios de otros y realmente cumplir con un cronograma tan fijo rígido como este no lo no logramos el cumplir imagínense si hubiésemos levantado todo lo que era una planeación todos los planes de comunicación de stakeholder procurement compras que que dicta un modelo tradicional hubiese sido mucho más complejo realmente entonces aquí se sugirió entonces levantar una edt precisamente por cada uno de los entregables cada mes que vamos a trabajar y se levantaban lo que era el producto backlog o el screen backlog de ese de esa iteración solamente entonces nos programamos a iteraciones de un mes y de esa manera incremental y vamos aumentando el producto o el entregable final directamente eso cumpliendo con el primer valor de nosotros que dejamos la formalidad de ir con o no con una edt con todo el formalismo y asignar horas de trabajo y demás entonces dejamos ese formalismo y nos fuimos de una manera un poco más ágil levantando un un plan de trabajo un backlog desde una herramienta mucho más ligera y que permitiese apalancarse bajo metodologías ágiles en cuanto a entregables completos y funcionales en lugar de documentación extensa ello yo siempre mencioné y me gusta mucho reforzar esto cuando el ingeniero josé reyes que entero que hoy no está acompañando también aquí en la presentación logramos entregar por lo menos este es uno de los ejemplos los entregamos la guía completa pasó todas las revisiones siendo bajo un modelo tradicional realmente tenemos que cumplir con todo lo que era la formalidad de el cierre del proyecto lecciones aprendidas y todo lo demás y aquí simplemente cuando se dio la validación finalmente del producto final o el entregable final que el cliente lo aceptó porque teníamos criterios de aceptación del de ese entregable eso sí lo maneja el agilismo y todas sus metodologías no es que no no hay un modelo de formalidad que controle también las condiciones o requerimientos del cliente y los requisitos de calidad por supuesto que existen sólo que se gestionan de una manera de gente acá se le dice que le donían definition of don y que tiene que cumplir con serias características para considerarse completo dentro del equipo y para que el cliente con sus criterios de aceptación no hace que nos acepte entonces nuestro cliente interno simplemente dijo producto aceptado y simplemente lo lanzó simplemente se comunicó y al ver yo este post realmente me sentí sumamente contento contento con el equipo todo el equipo no realmente nos sentimos realizados por el hecho de que de manejo con las formalidades puntuales requeridas y se logró completar el entregable el cliente logró satisfacción y nos permitió organizarnos de inmediato para lo que la siguiente es que era empezar a trabajar la parte de vídeos y demás entonces ahí pueden podemos notar un poco entre los retornos ágiles y demás que incluso no solamente entregan valor de manera continua que nuestro cliente interno pudo haber dicho sabes que para la próxima edición del libro ya no lo quiero como lo habíamos planeado sino ajusten esto cambien lo otro y incluyamos o excluyamos algún elemento de competencia o detalles de un elemento de competencia y lo podríamos hacer fácilmente porque nuestra organización era de mes a mes y esto es precisamente lo bonito o hay allí la belleza o una de las bellezas del agilismo como tal y siguiendo con la presentación entonces teníamos que el tercer valor es colaboración con el cliente en lugar de rigidez en especificaciones y contratos era puntualmente entender y conectar porque día a día yo como yo me como yo me comunicaba con uno de los miembros del proyecto también mi gran amigo eduardo reyes también todos los días que tenemos discusiones grabábamos 100 vídeos pero él era mi cliente interno realmente él era aquí me decía que cómo tenía que ser él me me daba los insumos las plantillas algunos contenidos yo colocaba la voz yo grababa y entonces entra esa interacción y esa interacción con el cliente nos permitió que en cuestión de un mes nosotros pudiéramos cumplir con el deadline de la creación del contenido de vídeos para poder tenerlo listo para la plataforma mientras otro grupo que tiene otras afirmaciones que era preparar la plataforma para que estos vídeos de que estén listo entonces esa interacción con el cliente es sumamente valiosa y es una de las diferencias también es que queda mucha más fuerza y valor al tema del agilismo sé que están cayendo algunas preguntas y ya voy con ellas me permiten solamente unos minutos para poder adelantar un poco y en el último si quería compartirles que responder al cambio en lugar de seguir con un plan básicamente en función de la planeación la mínima no poca o no nula mínima planeación que existió simplemente es no inventemos lo que lo que busca el agilismo es es ser muy empírico respalda mucho el empirismo es el aprender haciendo pero al mismo tiempo también te dice que no traten de levantar o hacer algo que ya existe entonces simplemente lo que tuvimos que hacer en función de la homologación certificación y estructuración de evaluadores documentación formularios y demás era tomar lo que ya existía y poder adaptar y aquí le doy todo el reconocimiento al equipo de trabajo realmente que ya había adelantado mucho y simplemente lo que hicimos es tomar toda la documentación que teníamos y la adaptamos a los elementos de competencia que tienen cambios que si varían de manera de una manera no radical pero si tienen algo de impacto y sensible que se puede percibir y estos los ajustamos en función de los formularios que son parte de los requisitos protocolares para formar parte o certificarse dentro de la dentro del modelo de isma perdón entre ellos el p202 el p205 p206 y demás y así mismo como simplemente adaptamos la documentación así mismo hicimos como les había previamente comentado con toda la serie de instructores y evaluadores los que tenían ya competencias de hecho uno de los miembros del apgp se certificó con otra hermana asociación en europa para poder traer algo de conocimiento experiencia ya con un modelo isma y poder entonces nosotros no emular pero si por lo menos tener la guía de cómo dar seguimiento a ese proyecto en esa línea trabajamos con un tablero kanban board de las maneras más básicas y sencillas y aquí les comparto un poco de lo que todavía estamos trabajando ya estamos proyectándonos a levantar la guía bibliotecas y demás para la certificación y material para la certificación nivel c estamos ahora mismo todavía trabajando con la homologación de instructores que ya esto está por entrar en la fase de cierre para poder hacer un ajuste o calibración y entre los entregables que ya hemos logrado es culminar aquí les puedo compartir con nosotros como ella de eso alguien menciona esto para poder ganar un poco de tiempo nuestro roadmap es sumamente interesante se los comparto para que sepas dónde arrancamos dónde estamos ahora mismo aquí lo pueden ver de mayo que iniciamos el año pasado en medio de la pandemia con la pandemia muy fresca nos tocó reinventarnos y ajustarlo de manera remota para julio ya teníamos la primera versión de la guía básica como ven simplemente habían dos meses de diferencia una organización y ya en el segundo mes estamos trabajando un sprint de guía básica en agosto se culminó la revisión y edición de la guía para septiembre teníamos la grabación y edición del contenido y como ven la organización como les he venido comentando se hace de manera dinámica en función de qué necesitamos cuál es el contexto político social socioeconómico legal ambiental que fortalezas tenemos que quien puede ser parte de este de este ciclo del proyecto de interacción entonces esa es la manera lo bonito también que nos permite el agilismo que nos permite organizar equipos en función de la iteración sí y no de manera tan rígida de que necesito todos los recursos en un solo lanzamiento claro tenemos calendario de recursos en el modelo tradicional en donde yo puedo decir quién entra cuándo y cómo pero el agilismo también permite ese de recursos y no solamente recursos personas sino también recursos de toda índole como tal para diciembre para octubre perdón ya teníamos los vídeos diciembre homologación de instructores inició había que cumplir ciertos requerimientos requisitos y bueno ya como les comentamos para mayo estamos proyectando el lanzamiento oficial abierto para toda la región de la primera certificación para los niveles de desde la apgp en panamá para toda la red en efecto nosotros trabajamos con un roadmap en cuanto a entregables del proyecto en general que tengan que ver con el agilismo ya estamos apuntando a lo que van a hacer nuestros proyectos del seco por el segundo trimestre tercer y cuarto trimestre en donde yo estamos esperando lanzar ya casi un nivel c para lo que va a hacer tercer quarter de este año incluso estamos evaluando otras certificaciones de qué manera porque el agilismo permea o toca mucho la parte de competencias de liderazgo coaching y demás porque precisamente al no tener micromanagement o micromanagement por parte de los coordinadores del proyecto entonces hay que desarrollar mucho personal para que logren esas competencias de auto organización motivación y demás entonces hay una certificación de coaching innovación y vamos a ver cómo de qué manera podemos combinar a más y lograr lo que sería una certificación nivel de nivel b ya de un strong master o product owner a esos niveles podemos decir en donde hay competencias de liderazgo de coaching que debe un líder ágil dominar como tal entonces esta ha sido mi presentación quería compartirles a ustedes precisamente en línea alineado con esta serie de webinars hacia el congreso bicentenario en donde realmente todos nos hacemos esta pregunta de hacia dónde vamos luego de 200 años y como les comenté y las metodologías de las metodologías de las metodologías ágiles han llegado y no para desplazar los modelos tradicionales de gestión de proyectos porque tienen su campo y son muy exitosos son muy buenos y muy efectivos pero el agilismo presenta una nueva línea de desarrollo para digamos proyectos muy puntuales en donde la innovación el dinamismo el contexto en donde el contexto es muy dinámico muy volátil poder presentar esta alternativa de gestión de proyectos y creo que todos es sumamente importante que todos logremos entender estos modelos ágiles como filosofía del ser pensar y cada uno de sus marcos de trabajos o metodologías y poder combinarlas entre ellas que también es algo de lo hermoso de este mundo del agilismo que nos permite combinar entre ellas no nos dice que si trabajas strong no puedes combinar con otra metodología como campan o como cristal o como u otras de hecho hay grandes organizaciones a nivel mundial seguramente ustedes han escuchado muchas como son apple amazon facebook en fin son muchas las que son organizaciones de mucho reconocimiento y que están certificadas como ágil su modelo o su modelo de gestión de proyectos es muy dinámico es muy ágil precisamente entre entendiendo las necesidades del cliente en el momento para poder ajustar su producto o entregable final como tal maría guadalupe no sé si tenemos algunas preguntas por supuesto con mucho gusto para compartir de verdad súper interesante la presentación y totalmente de acuerdo con todo lo que mencionaste vamos a repasar los comentarios que tenemos en el chat comenzando por acá con aquí tenemos una pregunta de felipe amaya pero una cosa deben ser las planeaciones sobre elementos abiertos a la planificación de los proyectos concretos hay forma de marcar la diferencia claro por supuesto y precisamente en esa línea y espero poder dar directamente con la red o conectar con la pregunta de compañero y precisamente que el ágilismo no llegó realmente para desplazar a nadie mucho menos a los modelos tradicionales y es que tiene su campo de aplicación en donde el proyecto no está muy expuesto a cambio por parte del cliente y no está muy expuesto a expuesto digamos a el contexto como tal no hay necesidad realmente si se pueden utilizar más no hay necesidad de adoptar modelos ágiles como tal y eso sería una herramienta poder utilizar que tanta exposición vamos a tener el cliente el cliente realmente va a estar durante todo el proyecto solicitando cambios ajustándolo en función de oye los modelos como design thinking que están cada vez evaluando por qué el cliente no le gusta entrar a este pasillo y por ende en este pasillo las ventas de los productos que están aquí entonces este tipo de cosas que tienen que ver más con el desarrollo lanzamiento de productos que conecta mucho con el ágilismo pero si son proyectos más estáticos que realmente no requieren este tipo de análisis que son proyectos más tradicionales realmente se pueden trabajar bajo el modelo de levantar una planeación estándar para todos los elementos y lanzarlo no habría ningún inconveniente con ello pero sí sí hago énfasis de que cada vez están buscando modelos más híbridos que puedan conectar digamos los modelos tradicionales pero conectar elementos híbridos de hecho nosotros la pgp está teniendo iniciativas a nivel mundial otras grandes instituciones como tal que tienen que ver con gestión de proyectos que tienen que ver con gestión de proyectos que están viendo como adoptan en sus contenidos o sus libros digamos guías de conocimiento general de gestión de proyectos como adoptan metodologías términos ágiles y modelos ágiles como tal muchas gracias llevar por acá tenemos una manita levantada antes avanzar con otras del chat de daniel no sé si daniel te gustaría hacer tu pregunta los invitamos también si quieren hablar con llevar tener la palabra siéntase bienvenidos no tengan pena con plena confianza pueden solicitar el micrófono levantando la manito yo les paso el acceso daniel no sé si quieres compartir algo con nosotros aquí tengo una pregunta también y si me permite leerla como se podría trabajar en el agilismo efectivo si nuestros clientes no están abiertos o operativos y esa es una genial extraordinaria pregunta cuando trabajamos modelos ágiles y esto se da mucho cuando el cliente y no sólo el cliente cuando el cliente y el equipo no domina realmente los modelos ágiles del grado de compromiso que son auto organizados realmente no va a haber una persona detrás al punto de que en una gente en un backlog el backlog no se asigna no es que tú vas a hacer esto tú vas a hacer lo otro hay reuniones específicas que se le denominan eventos en donde dicen de todo el backlog bien que hay que entregar el próximo mes hay que entregar esto entonces las personas se auto asignan eso desde la perspectiva interna y cómo funcionan los equipos todo esto lo vamos a estar viendo en la certificación el nivel de cómo se organizan los equipos cuando el cliente sea interno sea externo realmente no es muy cooperativo o abierto y no es que no podamos montarnos en modelos ágiles pero si la exposición o el riesgo a no cumplir con las expectativas del cliente vuelven a ser las mismas que bajo los modelos tradicionales en donde sabes que hay una curva que dice que en el modelo tradicional el cliente se presenta al inicio presenta cuáles son sus requerimientos y expectativas y no que se desconecta pero no vuelva a tener esa interacción con el director de proyecto o los gerentes de proyectos sino hasta que estamos en las fases de cierre donde presentamos el entregable y muchas cosas pudieron haber cada variado incluso las expectativas del cliente respecto a especificaciones condiciones criterios de administración y simplemente lo que nos hace es que el cliente sea poco cooperativo o poco abierto simplemente nos sube la barra de riesgo lo que tenemos que hacer allí es que hay un rol específico que recoge los requisitos mes a mes pues 30 de sprint en el agilismo por parte del cliente y eso se llama el producto y esto tiene que ver mucho con las competencias de personas dentro del modelo y dentro de las competencias de persona tiene que ver con esta gestión con el cliente con el stakeholder esa gestión de comunicación como realmente lo logro involucrarlo y hacerle entender la importancia de su involucramiento dentro de dentro del proyecto y no de manera puntual en una situación en un evento sino de manera iterativa y estas son competencias de líder vamos a desarrollar nosotros no en detalle en la certificación nivel de pero sí a partir del nivel c vamos a estar desarrollando competencias de coaching y por supuesto que vamos a estar apalentando mucho técnicas y herramientas que van a servir para estas situaciones como las que nos presenta alejandra jaén que puedan ser gestionadas de manera aprobada y sacarle el beneficio y lograr involucrar a los clientes mayores y gracias por la pregunta tenemos otra pregunta por acá de maria alejandra garzón que pregunta qué software se recomienda para el levantamiento y el seguimiento de la edt wow bien acá no se le llama edt pero es una genial pregunta pero entiendo acá se le llama el backlog acá se crea un product backlog mira lo interesante de esto acá se crea primero la visión del proyecto y una vez entendemos y compartimos con todo el equipo la visión del proyecto levantamos lo que es el product backlog o el backlog del producto general ok cuáles son todas las tareas y fases que nos van a llevar a esa visión una vez entonces tenemos ese 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 producto backlog empezamos a crear lo que se llaman épicas épicas es una manera representativa de decir qué es lo que tenemos que hacer pero digamos a de manera muy general luego de eso van a viene va a contener un sinnúmero de lo que se conoce como historias de usuarios historias de usuarios son puntualmente para lograr esa épica que debo cumplir y satisfacer de cada uno de los clientes o usuarios que están solicitando para lograr esa funcionalidad ese producto esa característica y demás y hay software para eso entonces eso se le llama product backlog lo que entra a calibración a cada mes recuerdan el ciclo para poder ir incrementalmente aumentando el producto este se le llama el sprint backlog entonces sumamente importante ya estamos adelantando la clase product backlog está todo completo general y luego lo que vamos a tomar para el mes se llama sprint backlog yo sugeriría yo uso mucho la herramienta que es de atlas y se llama jira de hecho en la certificación con mucho gusto puedo presentar alguno de los proyectos vemos que hemos levantado allí está trello está miro y son herramientas que no solamente nos permiten gestionar el backlog o la edt el backlog sino también nos permiten gestionar las reuniones en el agilismo hay muchas reuniones hay muchas reuniones pero son muy efectivas por ejemplo hay una que se llama el daily scrum y todos los días nos reunimos 15 minutos y se contestan tres preguntas cada miembro del equipo que estamos que hiciste ayer que hicimos hoy y qué vamos a hacer hoy y qué obstáculo tienes y simplemente los obstáculos se crea el impedimento y es impedimento backlog es trabajo del coordinador el facilitador liberar el equipo no se encarga de solucionar problemas miren entonces el tema de los roles no hay jerarquía plana vertical es una jerarquía completamente plana en donde hay mucho esto de la motivación transparencia colaboración que son los pilares del agilismo y demás pero bueno regresando es jira trello asana he utilizado es muy bueno y muy efectivo y podría recomendarte también el miro que permite gestionar la reunión como tal gracias ya bar por acá tenemos una manita levantada no sé si carlos gottfrey quiere tomar el micrófono mi amigo carlos sí cómo estás cómo estás ya bar muchas gracias por por compartirnos tus conocimientos nos parece sumamente interesante un comentario y una información el comentario es que estos entornos ágiles son prioritarios en proyectos de tipo social de tipo humanitario de tipo ambiental donde el elemento humano juega clave o sea si no es ágil no sirve y eso desde hace más de 20 años lo sé sin saber de agilismo no entonces eso es muy interesante esa constante interacción de un modelo tradicional con el agilismo creo que eso es muy importante ojalá los los amigos que están aquí presentes se animen a conocer más y de ser posible certificarse y precisamente el anuncio va de que todos los procesos de certificación que desarrolla pgp también lo tenemos en colombia aquí tenemos varios participantes de colombia y regiones como el caribe colombiano cualquier interés acerca de este tema de agilismo se pueden acercar con nosotros porque nosotros tenemos una alianza muy estrecha con apgp gracias muchas gracias a ti carlos de verdad mucho valor y has tocado un punto sumamente importante no quisiera extenderme mucho para poder darle espacio para otras preguntas que tengo aquí anotadas y es el elemento de integración y colaboración hay mucha interacción en los equipos ágiles muchísima por eso te comentaba de que hay una reunión para estimar las tareas que se van a hacer hay una reunión de cada día para entender qué problema está teniendo el equipo para que un rol específico que tiene un nombre que se llama scrum master por ejemplo en scrum se encargue simplemente de liberar los problemas y los obstáculos que pueda tener el equipo el equipo no se encarga de eso hay una reunión de revisión de los entregables antes de presentárselos al cliente se le presentan al cliente es otra reunión pero son tienen los tiempos marcados se llama time boxing y luego que el cliente interno externo stakeholders aprueba o acepta los entregables que cumplen con los criterios de aceptación hay una reunión de retrospectiva porque está muy enfocado en el tema de mejora continua esto viene de mí entonces por ende tiene que tener el elemento de mejora continua que hicimos bien en esta que nos que podríamos mejorar en la siguiente iteración y este tipo de elementos si ves hay muchos muchos y estas reuniones comparten todos los miembros del equipo no es que solamente el equipo de desarrollo o la alta gerencia todos los roles involucrados hacen parte de estas de estas reuniones o ceremonias como se le conoce también gracias carlos muchísimas gracias de verdad gracias llevar por acá tenemos otra pregunta de saravega nos pregunta en qué tipo de proyectos encaja o se puede emplear más fácilmente las metodologías ágiles mira y procurar no extenderme pero esta pregunta es oro y muchísimas gracias a verla por esta pregunta mira y en qué tipo de proyecto en todo proyecto en donde el objetivo sea entregar valor al cliente y el cliente no solamente el cliente externo quien compra algo en una tienda en un supermercado el siguiente puede ser la persona del otro departamento para quienes estamos desarrollando un proyecto de desarrollo de un nuevo departamento esa persona o esa área o la organización que le da valor realmente cuando realmente el proyecto está enfocado entregar valor de manera continua qué pasa que cuando trabajamos en modelo tradicional se enfoca el valor obviamente por ende se aprueban los recursos y se entrega un proyecto y ahí queda todo bajo el modelo ágil lo que persigue es que le da valor el siguiente en la siguiente iteración cambio algo se le pregunta al cliente que podría hacer mejor que tiene alguna sugerencia entonces eso se va ajustando el producto backlog se van ajustando el spring backlog entonces atendiendo puntualmente la pregunta todo proyecto que esté orientado a la entrega de valor continua que sea en este producto porque no me porque este producto no se está vendiendo tanto o porque ya no gusta tanto entonces de hecho las metodologías ágiles están conectadas y esto es algo que vamos a ver en la certificación por ejemplo para entender el problema hay una metodología ágil que se llama design thinking que es empatizar idear prototipar y medir y de ahí entonces una vez entendemos cuál es el dolor del cliente a presión que él no le está gustando esto entonces pasamos a lo que es un modelo de bling startups que es otra metodología ágil es ok ese prototipo vamos a ver de qué manera cuál es la mejor la manera más eficiente y económica de poder desarrollarlo lanzarlo y que guste si gusta lo que hace que se hace lo que se llama preservamos lo mantenemos y lo montamos ahora lo conectamos con el modelo scrum y desarrollamos el producto y el cliente no o desde el instar porque prototipamos lanzamos medimos y no conectó mucho entonces dice que hay que pivotear y este pivoteo es simplemente hacer nuevos estudios nuevamente entender que el cliente le está dando valor para poder rediseñar y volver a lanzar nuevamente entonces todo proyecto de innovación todo en donde el entorno sea muy cambiante los requisitos sean muy cambiantes que la demanda sea muy cambiante allí se exige que se trabaje bueno no se exige pero eso se recomienda que se trabajen bajo modelos ágiles donde hay entornos muy cambiantes y dinámicos por ejemplo un buen ejemplo que siempre utilizo es ustedes imaginan que la estrategia de que para el 2020 de una agencia de una cadena de supermercados haya sido expandir a 30 tiendas físicas y cayó la pandemia toda esta planeación todos los recursos todo lo que ya se había iniciado los materiales recursos asignados todo lo que se había comprometido por el proyecto como quedó pero además a diferencia que se hubiese sido bajo un modelo ágil uno no sé se trabaja solamente en periodos o iteraciones cortas un mes que pasó perfecto podemos modernos al siguiente dos el modelo económico y comercial cambió de hecho casi prácticamente que se hubiese cancelado el proyecto porque ya no era necesaria la tienda física entonces había que emigrar todo al modelo electrónico al modelo digital entonces había que raster todo y eso se puede hacer de manera muy fácil en modelos de ágil muchas gracias llevar no sé si hay alguien más que quisiera tomar el micrófono y hacerle una pregunta a nuestro expositor siéntense libres o si quieran agregar algún comentario bienvenido sea bien yo creo que igual quedó abierto a cualquier consulta voy a dejar mi correo electrónico también para que estoy en linkedin o pueden escribirnos también a través de eventos arroba y no sé si no puedes compartir el correo también cualquier pregunta adicional que ahí está cualquier duda que pueda surgir de aquí en adelante por supuesto con muchísimo gusto estaría atento para poder atenderla de manera oportuna ahí ya lo colocaron pero sí sumamente importante y muy agradecido muy honrado realmente también por por la invitación siendo un miembro de la pgp y poder presentarles a ustedes un poco lo que ha sido el recorrido de esta asociación siendo miembro de la ima y de la red labnet en ese recorrido precursores dentro de la red de la net hacia estos entornos ágiles alineados o encaminados puntualmente a este congreso bicentenario 200 años que vamos a estar celebrando esta serie de eventos de aquí hasta el mes de noviembre donde también los exhortamos a que participen de toda la serie de webinars que vamos a estar presentando y por supuesto nos vemos en el gran evento para el mes de noviembre de este año ha sido un entero gusto un placer haber compartido con ustedes la tarde de hoy agradecido con la apgp también por haberme permitido este acercamiento con todos ustedes con toda la red labnet también a todos ustedes por su participación me despido entonces gracias gracias llamar quiero recalcar también mis agradecimientos a todos los que estuvieron en el webinar del día de hoy muchísimas gracias los que están certificados y asistieron recuerden que tienen cpd entonces se les va a estar acumulando el cpd para su recertificación entre más webinars racistas más puntos más se pueden van acumulando para poder conseguir su recertificación adicional los invitamos a que estén atentos a nuestras redes en link en como asociación panameña gestión de proyectos y en instagram como y ese panamá en las mismas estaremos subiendo más información respecto al congreso del bicentenario de la lista de los próximos webinar que se estarán haciendo en el transcurso del año el próximo que vamos a tener será en el mes de junio estén atentos igualmente estaremos subiendo mucho contenido de valor ya saben lo el correo lo pueden encontrar en el chat igualmente el url el link para que nos sigan en linkedin y en instagram está igualmente en la conversación muchas gracias a todos y lo exhortamos a participar en el congreso del bicentenario en noviembre 2021 igualmente toda persona que asistió a este webinar y no está hacer no tiene ninguna certificación con la pgp les invito a que nos escriban al correo para solicitar mayor información y así puedan conocer más de los programas que ofrecemos y las certificaciones como tal para que así puedan obtenerlas y seguir capacitándose y creciendo como profesionales muchas gracias a todos y les deseo una excelente noche gracias gracias Gracias.